El dólar bajó. ¿A dónde bajó? Bajó hasta 41 y pico. ¿Y la tasa de interés cuánto está? No sé, 60. Es bueno usted. Bueno, pero está bien para la gente que pone plata para los intereses, le da mucho interés. ¿No? A ver, volvamos a pensar cómo es el mecanismo. El banco toma dinero, le da un interés a plazo fijo, se da vuelta y compra Lelic. Usted me dice que era el 60. Pero las Lelic se renuevan prácticamente de forma semanal. Entonces es un 60. ¿Está? Sí, del 60 que va a tener después. Exactamente. Si el 60 dividido 12, ¿cuánto es? 5. O sea que pongo 10 pesos y al mes tengo... A la semana, 5. 5 por ciento más. Y a eso le tengo que volver a sumar. Está en un 90. La tasa de interés real... ¿Usted dice que la plata se va por ahí, Antonio? ¿Dónde se va la plata? La plata se va. No, yo digo que... No, ¿a dónde voy? El dólar no es que baja. Esto lo hemos charlado. El dólar, uno cree que baja. Sí, creo que va a haber un periodo... Porque por un lado el FMI está diciéndole... Que suba el dólar. Te mando una guita más. Te mando una guita más. ¿Cuánto querés? 10.000 millones más. Te mando 10 más. ¿Está? Y por el otro lado le hemos charlado... Sí. Que con esta cosecha, la más importante... Algo de dólares va a entrar. Algo van a dejar en Ciro Bolsa. Sí. Pero se calcula que un 7.000, un 6.000 millones más va a entrar. Cuando uno mira esto, y por el otro lado escucha que las tarifas de gas se van a financiar... ¿Está? O sea, usted la va a pagar... En enero, en verano. Después de la elección. Después de la elección. ¿Está? Sí. Y que por el otro lado a la Asignación Universal por Hijo le dieron un 41... No, como un 45, 46. ¿45? Sí. Sí. No me acuerdo si 42 o 46. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos en campaña. Estamos en campaña. Estamos en campaña. ¿Qué significa estamos en campaña? Que de aquí en adelante usted va a advertir que todo empieza como a normalizar. Falta que se frene una inflación que en febrero va a dar casi un 4. ¿Está? Sí. No sé si toda esta ecuación termina dando una inflación que el mes que viene sea 2 y pico y el otro sea 2 y pico y el otro sea 1. Y como la gente, mucha gente reacciona con lo que ocurre en los últimos 100 días, tal vez en los últimos 100 días usted tenga un dólar parejo, que su precio real está mucho más arriba. Sí, 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 sí. ¿Está? Pero ya le dijeron a los que transportan, bánquensela, báncatela, macho, si gánate mucha plata. Es muy probable que le digan a determinados sectores, báncatela a ver cómo llegamos. Porque este es un país que parecería que haces una gran campaña, ganas y ahí empezás la otra campaña. En el medio, nada por aquí, nada por allá. Sí, yo a ver, yo no entiendo y creo que debe ser la política del gobierno nacional. Pero hay cosas que no me cierran porque, a ver, está bien, te dice el gas va a cobrar tarde, pero la Nasta va a aumentar, el costo va a aumentar. Si usted lo tiene frenado al dólar, porque nosotros vivimos dolarizados, ¿qué porcentaje de un auto nuevo se importa? El 70%, quiere decir que el 70% del valor del auto es precio dólar, la Nasta precio dólar, los servicios precio dólar, muchos alimentos, la mayoría que se exportan precio dólar. Si igual dólar lo pará, ¿está? Está bien, pero a ver, Antonio, pero no se paró, estaba el 38%, está hasta el 41%. Sí, bajó un poquito de 43%, 41%, 42%. Pero no se paró, hubo una corredilla. Hagamos números, hagamos números. Y si usted dice que ese porcentaje no se va a aumentar en la Nasta, en todo eso. Hagamos números redondos. Si la inflación que dicen todos los economistas para este año 2019 va a estar, dicen, en un 30%, cosa que no creo, pero pensemos en un 30%, si arrancamos con un dólar de 40 pesos, vamos a sumarle un 30%, 4 por 3, 12, debería llegar a 52%. Ahora, si yo lo tengo apretado, para que acompañe la inflación solamente, en algún momento va a llegar a 52%. Si me pregunta a mí, a mí hoy, yo le digo que ya estamos jugando con un dólar de 50 pesos. Y para fin de año estamos jugando con un dólar de 60 pesos. ¡Eh, cómo va a decir eso, rico! Bueno, cuando el dólar estaba a 16, 17, y nosotros, usted y yo, decíamos, se va a ir a 30, era el doble. ¿Cuánto es el doble del precio de ahora? 80. 80. Si usted dice el dólar 80, dice, no, usted es terrorista económico, usted es terrorista económico. Bueno, ya muchos economistas están diciendo 60, lo que usted dice. Lo que ocurrió el año pasado fue que de pronto, más o menos un millón cien mil personas, chiquitaje, que yo compraba mil dólares. Claro. Mil dólares, mil dólares, mil dólares, pero era un millón de personas que compraban mil dólares. ¿Está? Yo creo que a medida que vaya llegando mayo, junio, la gente se va a ir de plazo fijo. Me aseguro, ya gané lo que gané, me aseguro, me voy al dólar, y ahí es donde puede tener espalda el gobierno. Sí, pero los grandes que tienen 7 días, no, Antonio. Bueno, en 7 días usted le avisa a los grandes, mira loco, en 7 días saca la guita. Está bien. No sé, digo yo, me parece, veo, porque... Yo estoy hablando... Del chiquitaje, sí, de la gente que... No, que el chiquitaje son, en este país, es más de un millón de personas que tiene un excedente. Ah, la mierda. Y que tiene plazos fijos, muchos de los cuales... ¿Un millón de personas? Sí, pero, a ver, no es que el plazo fijo lo hizo ayer. Lo tiene. Lo viene enrollando hace 3, 4 años y lo renueva. Algunos tienen una renovación automática. O sea, llega la fecha, se le renueva el propio plazo fijo. Esa gente, me parece que si no hay mucha claridad en el horizonte de lo que va a ocurrir para adelante... A ver, Pedro, hay que ser muy... El lontonudo. Sí, tenés que estar muy fuera de foco como para no saber que vos tenés que ir a una refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, si hay que ser. Sí, sí, sí. Y que el default está dando vuelta. Sí, sí. Está. Nosotros hemos vivido épocas donde el dólar pasó de 1 a 3, de golpe. ¿Está? ¿Qué? 1 a 2. La gente me parece que va a intentar protegerse. Usted con esto me está diciendo... A ver, yo voy a analizarlo esto políticamente. Usted me está diciendo que entonces no hay un plan B y el candidato a la reelección se llama Mauricio Macri. Es que no se puede llamar otra cosa. ¿Presos? No, no se puede llamar. Usted lo dijo, usted lo dijo. El que no gana va preso. No, yo dije que hay rumores, que hay mentideros, donde dice uno gana y el otro va preso. Perfecto. Hay rumores y mentideros. ¿Qué tal son? Rumores y mentideros. Nada más que eso. Bueno, deme una idea. A ver, usted dice Mauricio Macri va a la reelección. Tiene que ir a la reelección. Tiene que ir, está obligado. A ver, existe el macrismo. Sí. Sí, por supuesto, siempre. Existe el macrismo. Siempre hay que ir a alguien a decir el macrismo. Pero no existe el vidalismo, ¿está? O el Rodríguez Larretismo. No existe. Existe el macrismo. Claro. ¿Está? Como existió el peronismo, como existe el kirchnerismo. Existe el macrismo. Si el jefe del macrismo no va a la reelección, ¿está? Se acaba el macrismo. Tener jefe vivo y poner otro es porque vos no me di. Y algo hiciste mal. Usted sabe que los oficialismos tienen muchas posibilidades de ganar. Miren lo que pasó este fin de semana pasado. 60 años hace que el movimiento popular neuquino gobierna. Yo digo, en 60 años le habrán dado un laburo al gobierno, al padre, al hijo, al nieto. Y ya le tiene prometido. Al bisnieto. Al que no nació. Sí, nada, nada, lo va a botar todo el mundo. Nada, nada, sí. Consigo con usted. ¿Está? Entonces, no se puede pensar... Salvo que vos, no, salvo que vos hagas las cosas muy mal. Entonces, ahí ya no sé si... Y hay cosas que son raras, lo que termina de ocurrir en Córdoba, prácticamente, que los radicales dicen, bueno, nos vamos de Cambiemos, pero vamos a seguir apoyando a Macri. Pero nos vamos de Cambiemos. Cuando el barco hace agua, los ratones huyen. Me parece que lo que está advirtiendo el radicalismo en Córdoba es que no le sirve. O sea, que estar pegado a Macri... Bueno, lo hizo Mendoza también, anda también ahí en ese... En todos lados. Sí. En todos lados. Yo creo que algún sacudón vamos a ver dentro de 50 días, en la provincia de Santa Fe. Porque, a ver, Pedro, y con esto voy a tratar de cerrar este bloque. El radicalismo te dice acá... El voto... El voto... No es solamente voy y pongo un papelito, o voy o hago una cruz. El voto es un acto de fe. Pero es un acto de fe y también de amor. La gente se enamora. De alguien. Parecido a, qué sé yo, a usted, de Unión. Uno se termina enamorando de... Y Unión puede estar en el fondo del mar y vos sos de Unión. Entiendo, entiendo. Bueno, esto ocurre con el peronismo. Pero también yo creo que quienes votaron a Macri también generaron no solamente la bronca con Cristina, sino la esperanza y hasta el amor de que esto que yo puse no me falle. Sí, 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 totalmente. Entonces cuando veo que todo el mundo que está alrededor mío lo está puteando a lo que yo creí con fe, con cariño, con amor, con esperanza, y me siento para mierda. Entonces no puedo decir eso. Entonces termino diciendo, son todos choros. Se presentan siempre lo mismo. Son los mismos candidatos de siempre. No puedo decir, me cagaron. Me cagaron, cagaron mi esperanza. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. ¿Está? Lo entiendo. Entonces busco un atajo y digo, siempre lo mismo. Busco un culpable. Claro. Y generalizo. Claro. Listo. Bueno, no. Vamos al otro lado ahora, antes de hacer el corte. Cristina, ¿se va a presentar o no se va a presentar? A ver, háganme en plan otra con esta. Tengo cara de Orangel, ¿no? Sí, tiene una carita de Orangel, ¿eh? ¿Qué dice Sebastián usted, eh? Tengo cara de Orangel, ¿eh? Tengo cara de Orangel, ¿no? Sí, sí, sí. De padre Chequi. Si levantara el teléfono y me dijera, hola, ¿con quién hablo? Soy Cristina. Es que, joder, soy Cristina. Antonio, ¿qué hago? No te presenté. No te presenté. No. No te presenté. Pero va presa, entonces. No. O sea, yo creo que... A ver, yo creo que... Agarrar esto es una papa caliente. El que se presente, se compró un auto, este... Vio que dice este, nunca taxi, este siempre taxi. ¿Se entiende? ¿Eh? Lo primero que hace tiene que ir al fondo... Bueno, pero usted, a ver, yo ahora que soy político, usted piensa, como político, yo no soy político, pero si usted se postula algo, piensa que va a solucionar el problema a la gente, que va a cambiar todo esto. Ajá. Es decir, si voy a ir a entrar pensando que... Usted en 2021 y 2022 tiene que pagar prácticamente lo que no tiene, no sabe de dónde sacarlo. Bueno, bueno. No hay forma de hacer nada. Pero tengo que tener una salida pensada para poder ir de candidato, si no, ¿para qué mierda me voy a presentar? Está bien, pero vos te podés presentar en momento y en momento. Ah, usted espera el momento. Y yo creo que no es momento. No es momento para que se presente. No, no es momento para nadie, el que se presente es un irresponsable. Pero no, Antonio, nosotros tenemos que pensar en alguien que se presente para solucionarnos los problemas, Antonio. Ajá, ¿y dónde está? Tráiganme la lupa. A ver, ¿a quién escuchó usted? A ver, Cristina no, pero Néstor agarró más o menos un país en la misma circunstancia. Era otra historia, ya le habían acomodado el tema del dólar y de pronto vino toda la locura de la soja, la guita sobraba por todos lados, se le pagó al Fondo Monetario Internacional. ¿Y usted dice que no puede volver eso si se ajusta a alguna cosa? No, hoy no, hoy no porque el mundo no está para eso. A ver, la soja, la soja está pagando cuando quiere, hace lo que quiere, deja la plata afuera, si usted le empieza a poner algunas cuestiones, empieza a recaudar mucha más plata. Bueno, usted me pregunta a mí, yo le respondo. La minera, si usted le llama a Cristina, le digo no, y también le digo que no, porque es la única posibilidad que una gran parte del peronismo, a lo mejor con el Frente Renovador y con todos los sectores, terminen armando, cuando se van apurando los tiempos, se van arrimando la diferencia. Lo une el espanto, como hemos dicho muchas veces. Pero, a ver, el quinerismo no va a votar a esa gente, Antonio. Usted está equivocado. ¿En dónde, dice usted? Ese 35% no va a votar a Massa, ni va a votar a Pichetto, ni va a votar a Tubey, ni va a votar a, no sé, salvo que usted me diga, lo van a poner a, qué sé yo, no sé, a Quilov, lo van a poner a... Usted está haciendo la elección de la provincia de Santa Fe con la elección nacional. Hay que ver quién acompaña en la fórmula, quién va de primer diputado, porque en esos lugares sí el quinerismo va a tener que poner a alguien representativo, que diga yo soy esto. Va a tener que ser una conjunción. Es decir, usted está pensando que la conjunción que se hizo aquí va a dar voto quinerista a Perotti, yo no lo creo. Bueno, pero usted está hablando de la provincia de Santa Fe. Bueno, es lo mismo a la provincia... No, no es lo mismo, ¿cuál es, qué olor a quinerismo tiene la fórmula Perotti-Rodena? Nada. No tiene olor a quinerismo. Ni la fórmula Massa que se obtuve ahí tampoco. Yo no estoy planteando... Pero por eso le digo, puede ser una fórmula así de unidad a lo mejor, qué sé yo, o póngale algún otro, qué sé yo, Felipe Solá. Usted se está olvidando de mi candidato, no importa. Si no, se lo tengo que haber dicho acá cuatro veces. ¿Su candidato? Sí, provincia de San Juan. Uñac, sí. ¿Y ese es quinerista? No es. Ese no es nada. Ah, bueno, por eso le digo, no es nada. Ese es todos unidos triunfaremos. ¿Y a usted le parece que el quinerismo va a votar a él porque todos unidos triunfaremos? Depende de cómo se arme la lista para abajo. Yo no creo. Le digo sinceramente... Uñac no representa el antiquinerismo dentro del peruanismo. No es picheto. No es Massa. No, 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 yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero ese... Todavía no cruzó las aguas del fordán. Si usted me viene a plantear un amor a un candidato, bueno, eso es lo que tiene el quinerismo con Cristina. Sí. La ama. Sí. La ama y quiere que esté Cristina de vuelta. Si yo le digo que yo tengo en el Facebook un montón de quineristas y están constantemente Cristina 2019. Volvé, volvé, volvé. Volvé, volvé, Cristina 2019. Es decir, esa gente va a ser un golpe muy duro para esa gente, que su líder o su persona que ama, como usted dice, que por eso quieren que esté de vuelta, no vaya. Que a lo mejor termina no votando. Una cosa es lo que yo pienso, porque yo le dije, yo aconsejaría que no. No, no, está bien. Y otra cosa es lo que decida Cristina en su momento. No, no, por supuesto, Antonio. De todas maneras, Pedro, el tiempo pasa y así como parecía, como si iban a armar las listas en Santa Fe y toda la semana nosotros íbamos armando el esquema, ahora vamos a empezar a armar el esquema nacional y con seguridad en 50 días, o este telón se corrió y ya las cartas van a estar echadas. Sí, sí, sin igualdad. Bueno, hacemos el primer recorrido.